Bienvenidos chicos, canal Arte e Historia. Como prometido, estamos aquí propiamente en Venecia. La Serenísima, la ciudad encantada sobre la laguna. La historia ya la contamos anteriormente en el otro video. Todos los edificios realizados encima de estos palafites de madera con una fuerza tremenda. Desde el ataque en el 542 del Grande Atila, todos escapan y vienen a estas lagunitas perdidas en toda la parte del Véneto. Prácticamente aquí inició toda la historia después del ataque del Grande Atila. Escapan, se ponen a vivir en las islitas y aquí atrás de mí, el símbolo de la historia. Señoras y señores, detrás de mí qué cosa está, símbolo del guerrero. Aquí también está el grande campanil de San Marco. Estamos exactamente ahora de frente a esta belleza plaza de San Marco. Y girando a la derecha vamos a ver aquí, vamos a ver aquí el Palacio Ducal. Y arriba, señores del Palacio Ducal, el grande símbolo de Venecia, el león alado. A la derecha que tenemos el famoso Puente del Suspiro. Ahí se dice la historia que el amado estaba en cárcel y ahí andaba a encontrarla todos los días. La amada veneciana amaba a su queridísimo hombre. Y ahí aparece la historia. Todo una grande pasión de amor. Señores, aquí al fondo, uno de los símbolos por excelencia, la famosa Catedral de Venecia. Se ven las cúpulas, los famosos cuatro caballos. Ahora, esto es todo por el momento. Vamos a seguir en este percoso histórico, arte e historia. Venecia, Raúl Hernández, arte e historia, abajo.